Lo que vive en México, ves que llega tu dueño, acto seguido tu dueño saca una bolsa, pero esa bolsa era comida, así que decides comenzar a comer lo que te dejó tu dueño. Llega la noche así que vas a dormir, pero de pronto escuchas unos pasos que suenan cada vez más cerca. Te volteas hacia atrás y esa cosa rara saca una espada y te comienza a atacar. Oh, solo era un chanchito que tenía hambre. Incidente, joven, chanchito con su espada. ¡Suscríbete al canal!